No deja de asombrarnos todo lo que está pasando en este país, en proyectos gigantescos como En muchas regiones, parece que los antioqueños vivimos como muy orgullosos, pero es que alguien está callando muchas verdades y no sabemos quién es, algo está pasando en Antioquia y muchas cosas ya pasaron, vamos a hablar hoy de infraestructura, tema que me apasiona mucho y siempre me ha apasionado porque lo han dicho en todas partes del mundo, eso no nos lo inventamos nosotros o se lo está inventando Nacho López, Un país que no tenga infraestructura, es un país que no tiene desarrollo, que no tiene bienestar y Colombia desafortunadamente en este sentido está muy atrasada, inclusive frente a muchos países compañeros de la región, países parecidos, países más pobres que Colombia, atrasadísimos estamos. Esta corrupción nos está matando, ahora el caso de la empresa anda pues alborotado y que está pasando en estas zonas, que está pasando en Antioquia, hoy vamos a tratar de investigar muchos detalles, porque será que es la corrupción, será que nuestros ingenieros están fallando, está pasando con las contrataciones, mejor dicho. Tema candente y tema que se debería destapar urgentemente y empezar a hacer unas revisorías muy grandes, no solamente en Medellín, sino en todo Antioquia. Juan Germán Mendoza, buenas noches y bienvenido. Buenas noches Nacho, buenas noches a todos nuestros televidentes, gracias a nuestro invitado de esta noche y ya lo dice usted, es que ese tema de Odebrecht es bueno también que haya surgido ahora, porque de ahí se comienza a venir investigaciones a todo lo que usted quiere que le meta en la mano, Nacho. Qué bueno que se destapen las cosas, aunque bueno, se comienzan a conocer casos de ahora, que ocurrieron hace muchos años, entonces los de ahora cuando los conoceremos, esperemos que pronto. Pero qué bueno que cuando a uno le suben el IVA al 19% y uno lo pague los impuestos, esa plata de los impuestos se fuera para las obras que terminan inconclusas, nunca se hacen o que terminan costando dos, tres y cuatro veces lo que se había presupuestado. Qué bueno que las obras se hicieran y la plata no se la robaran. La corrupción, para qué reformas tributarias, para qué buscar más recursos, más plata, si eso es un saco o un barril sin fondo y nunca va a acabar. Terrible problema este de la corrupción, Nacho, pero yo insisto, qué bueno que se indague muy bien en este tema de Odebrecht, porque es que estamos hablando de cifras multimillonarias allí. Don José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, ¿cómo me le va? Nacho, encantado de estar aquí de nuevo, Germán, qué bueno que hablemos de un tema tan espinoso como este tema de Odebrecht. Se dice que no lo chusen, espinoso, pero muy dividido, lo meto en problemas. Hombre, doctor José Fernando Villegas, yo estoy muy preocupado, en verdad que sí, porque yo no quisiera desistir, como se lo decía, a la secretaria de Infraestructura de Medellín hace un año, que se comprometió en este programa a traerme una información y nunca volvió, la estuvo buscando mucho y nunca volvió. Porque por todos los lados estamos viendo unas fallas impresionantes y uno ya no sabe si son de la corrupción, si es que no tenemos los ingenieros idóneos, si es que definitivamente hace parte del gobierno entonces todo este enredo. Bueno, leía con mucha tristeza que los famosos parques educativos que se iban a construir ochenta y pico, hombre, en la actualidad ya hay unos en pésimas condiciones y prácticamente no han sido ni estrenados, no estamos hablando ni de uno ni de dos, estamos hablando de varios. Y uno se pregunta, ¿y entonces en qué estamos, por Dios? Entonces, ¿será que la corrupción está llegando a tal punto en que estos ingenieros tienen que construir con lo peor de lo peor? ¿O será que estos ingenieros construyen con lo peor de lo peor para ganarse más plata? O sea, ¿en qué estamos parados? Hábleme un poco de los parques educativos, ¿qué fue lo que se detectó? Bueno, Nacho, el tema difícil poder explicarlo en tan poco tiempo como en televisión, pero digamos que todo arranca en la corrupción, hizo metástasis, creó una cultura perversa y digamos de, hasta de buena fe mucha de la gente cayó en esa costumbre mala de hacer malos pliegos. Digamos que lo que hemos detectado, y lo decía ahorita Germán, pues son problemas que vienen del 2009, pero todavía falta por conocer los que han ocurrido del 2009 al 2015, 2016, y ya 2017, porque en este momento siguen pasando cosas similares. Lo que más nos preocupa es que se hace la trampa sin infringir la ley. La ley ha avanzado tanto, también por manos perversas, que hoy en día usted puede hacer un contrato y entregárselo a dedo a cualquier persona sin infringir la ley. Y cuando uno va a mirar los entes de control, los entes de control son inoperantes. Yo tengo casos, nosotros el año pasado hicimos más de 529 denuncias a los entes de control y no hubo ninguna respuesta positiva. Uno ve pasar la plática para el barril sin fondo, como dice usted, de manera que el tema es muy complicado, es muy triste. Y eso desata en que se volvió costumbre, porque los corruptos empiezan a diseñar pliegos para elegirlos a quien les convenga, y entonces todo el mundo va siguiendo como la misma norma, la misma tónica, y terminan haciendo pliegos siempre completamente dirigidos. ¿Dirigidos a quién? A gente que no es la mejor, a gente que no es idónea. Y por eso nosotros, ahora usted me pregunta, ¿y qué pasa con los parques bibliotecas? Pero no solamente los parques bibliotecas. No, sí, los votos campanarios. Tranquilo. Todos tenemos ahora en Medellín un problema enorme con las obras de valorización en donde ninguno ha operado como pensamos que va a operar. Pero no se me vaya tan rápido. Oye, escucho el dato. 5. 500 denuncias. 529. 529. Solo en un año. Perdóneme, ¿son denuncias de qué? ¿De corrupción? Claro, total, de procesos que están divididos. Ah, entonces tiene que ser la cosa que venga Odebrecht, armar el escándalo, pero teníamos 500 denuncias y aquí nadie armó el escándalo, Germán. ¿En dónde está el tapado en Antioquia tan grande? Es que usted acaba de dar en el clavo, Nacho, y recuérdese que el caso de Odebrecht no se destapó aquí. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí. Los señores de Estados Unidos no arman el escándalo y obligan a esta empresa a confesar los sobornos. En este momento estaría más de uno tranquilito, no habría dos exviceministros en la cárcel porque ya cogieron otro y todo pasaría como si nada. Es decir, ¿la justicia opera? No, no. Y grave lo que usted dice, doctor Villegas. Se pasan los informes, se pasa la denuncia y por un lado hay inoperancia y también por otro lado lo que usted dice que me parece bien grave es que a veces se pasan esas investigaciones y se encuentra que no están haciendo nada ilegal. Es decir, lo hacen, pero aparentemente no. Yo tengo, por ejemplo, una respuesta a esto es anecdótico. En un proceso a mediados del año pasado, que era abiertamente dirigido, un proceso para construir una obra en donde era terminar una obra, pero quien había hecho el 80% de la obra resultó que no tenía experiencia para poder terminarla. Le faltaba un poquito y no sabía. Y había hecho el 80% y ya no tenía la subiente experiencia para terminarla. Se le acabó ahí. Las empresas más idóneas de Antioquia y del país que habían hecho ese tipo de obras nunca pudieron participar y se presentó un único oferente. Ellos hacen un poco la trampa más elaborada, porque no se presenta uno para que no sea tan sospechoso, se presentan dos, pero hay un acuerdo previo entre los dos para que uno la entregue, en este caso lo entregó sin garantía de seriedad. Es como esas ternas de uno cuando eligen fiscal y todas esas cosas. Tres es uno. Tres es uno. O sea, nosotros vemos que en los procesos de obra pública normalmente cuando hay tres es uno. Y nosotros hicimos un estudio en toda Colombia y muestra que en los municipios de Colombia el 96% de los procesos terminan en manos de un único oferente. Eso es completamente asombroso. Pero además, en este proceso que cuento, mandamos carta a todas partes, a todo el que a usted se le ocurra, a la Procuraduría General, Departamental, a todo. Pero los que estaban manejando el proceso encontraron un concepto de una Procuraduría Regional en donde decían, no, 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 el proceso es completamente transparente y de ahí se pegaron. Y lo hicieron. ¿Qué hicieron el contrato? No han terminado la obra. Estoy asombrado. 529 casos de corrupción, de obras mal ejecutadas, de procesos indebidos. Y de esto nadie está hablando en Antioquia. ¿Qué cosa tan maravillosa? Entonces se va uno y empieza a ver, parques, biblioteca, hombre, perdón, parques educativos, mal construidos, están cayendo, deteriorados. Biblioteca España, Puente del Tesoro. Y de ahí para adelante empieza a redactar casos. ¿Qué nos está pasando, hombre? ¿Por qué no estamos metidos en la abogada? ¿Cómo es que vamos a tener que reconstruir el parque? La cosa es España y va en el doble. Pero venga, venga. Ya aquí no hay ingenieros. No, no, no. Entonces hay que analizar porque no se puede analizar. Yo conozco ya el caso particular que usted está mencionando del parque español. Hay que analizarlo. Pero muchos de estos proyectos terminan así por procesos demasiado rápidos, sobre todo por diseños precarios, muy precarios, por afán de terminar las obras. Yo conozco casos en donde se tenía que dar seis meses más, pero viene un visitante ilustre, lo tiene que terminar el mes entrante y terminelo, como sea. O sea, hombre, que nosotros en construcción tenemos un dicho y es que el concreto y caja lo fraguar. Las cosas tienen su tiempo, pero cuando se pone para la foto, terminelo como sea. Y entonces lo termina y esas son las consecuencias. Otras cosas son, pues hombre, si hacemos proyectos icónicos diseñados que funcionan seguramente muy bien en Europa, pero esto es un trópico y se escogen materiales que se ven muy bonitos, no se le hace mantenimiento y terminan entonces que en cuestión de tres o cuatro años ya están completamente en ruina, como es el caso de ahora. Hay que revisar, yo quisiera ser franco en esto, depende, corrupción hay mucha y digamos corrupción en donde hay un nexo perverso entre la política y la construcción y de eso podemos hablar y hay muchos casos. Pero desafortunadamente, lo dije yo al principio, se cogen algunas costumbres y se terminan haciendo unos procesos muy rápidos, muy mal hechos, con muy malos estudios, con muy malas interventorías, con empresas a veces no muy idóneas y terminan siendo inoperantes. Pero no puede ser la norma general. Yo no puedo decir que las bibliotecas fallaron por un tema de corrupción. No creo. Yo creo que fallaron porque, y estamos muy preocupados en la cámara, estamos viendo qué pasa con la ingeniería de Antioquia. Qué pasa que se nos están cayendo los edificios, se caen los intercambios antes de terminarlos, hacemos intercambios que no funcionan desde el punto de vista operacional. Entonces, ¿qué está pasando con la ingeniería de Antioquia? Sí, yo creo que nosotros estamos terminando un estudio, Nacho, en la cámara, estamos terminando un estudio con unas obras, lo decía ahora, que son muy sensibles, que son las obras de valorización del poblado. Y hemos encontrado de todo, Nacho. No hemos terminado el estudio, pero yo le puedo adelantar, que hemos encontrado estudios insuficientes, estudios mal hechos, contratistas malos, no en todas, pero en muchas de ellas, interventorías que no aparecen por ningún lado, estudios que tuvieron, además del diseñador, interventoría del estudio, y uno detecta errores elementales, cambios en los diseños, plazos políticos, presupuestos políticos, eso lleva a esta cosa que estamos viendo. Nosotros queremos dar unos resultados de qué fue lo que pasó, pero le puedo adelantar que pasó de todo. A eso súbele una institucionalidad muy débil. Uno manda a hacer un diseño y entonces contrata supuestamente una firma con todos los honores y se lo entrega a quien lo mandó a diseñar, pero en esa entidad no hay una persona idónea que sepa si lo que le entregaron está correcto o no está correcto. Esa sería la explicación entonces cuando usted menciona aquí, porque estamos hablando de interventorías que no funcionan, y usted dijo así, lo dijo de frente, contratistas malos. O sea, malos. Y sin embargo, malos haciendo obras. ¿Cómo llegan contratistas malos a ejecutar una obra? Entonces, mire, no podemos analizar que todos los que estén son malos. No, no, no. Hay que mirar cada obra y antes en cada obra. Hablemos de los malos. Así, hay contratistas, han habido contratistas malos, haciendo obras malas. Contratistas tan malos que los tuvieron que pedir el contrato de determinar. Pero ¿cómo llegaron ahí? La transversal inferior con los valsos. ¿Cómo llegaron ahí? Con unos pliegos mal hechos. En donde, por ejemplo, en ese caso la Cámara advirtió de que era un proceso mal hecho, que era un proceso que podría estar dirigido, que las principales empresas no podían participar. Dígame usted, por ejemplo, en un intercambio de esos que es una obra civil sencilla, que no es muy costosa, las principales empresas de Medellín, que son las principales empresas de Colombia, que saben hacer de eso, no cumplían. Dígame pues. No cumplían. Y no cumplían porque... No servían. No cumplían porque ponían unos... No era que no sirvieran, no cumplían. No cumplían. No, no servían para cumplir los requisitos. Es decir, aparentemente... Ponen unos requisitos, en particular en este caso unos requisitos financieros, que difícilmente los cumple una empresa. Una empresa grande, bien constituida. Voy a poner un ejemplo. Un índice de liquidez, un ejemplo, no es exactamente el caso de este, pero un índice de liquidez de 10. Un índice de liquidez de 10 para una empresa de construcción medianamente grande, es imposible tenerlo. Son índices de liquidez que se manejan del 1.4, 1.5, puede que 2. No, el 10, es que el 10 ya es altísimo. Pero una persona natural tiene 10. Una persona natural tiene 10. Y eso llevó a que, por ejemplo, hicieran un contrato de una empresa con un privado. Lo simpático era que el privado era el dueño de la empresa. O sea, yo con yo. Lo anecdótico que encontramos, se la ganó supuestamente porque tenía muy buenos indicadores financieros. Y encontramos que al mes tuvo que ser los derechos económicos del contrato a un banco, porque estaba insolvente. Inflando. Eso no tiene sentido. No, es que son cosas que se van pidiendo y que se van pidiendo, que han diseñado, digamos, con mucha astucia, gente corrupta en otras ciudades y que aquí las hemos venido y las hemos involucrado, las hemos metido dentro de los procesos y que no se alcanzan a dar cuenta que lo que están haciendo es haciendo mal. Mire, yo tengo un miembro junta que suele decir que también existe corrupción por ignorancia o por estupidez. Suena feo, pero sí, a veces se pecan funcionarios que nombran muy jóvenes inexpertos y detrás hay unos grupos de interés muy fuertes que maliciosamente le dicen vea, pida esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre hemos pedido, eso es muy bueno y la gente en su ignorancia lo pone y terminan eligiendo una empresa que no es la más idónea. Usted hablaba de los pliegos. Yo quiero que me profundice un poquito más, doctor Villegas, esto de los pliegos para que entendamos cómo es que lo hacen, porque es que eso de poner unos requisitos a unas empresas con toda la experiencia del mundo pero se los ponen es para que esas queden por fuera cuando yo decía no servían no servían para esos pliegos pero entonces aparecen unos pliegos hechos a la medida del oferente este. Dejen hacer una pausa porque quiero que detallemos muy bien eso. Me gusta mucho su pregunta y quisiera que de pronto entendiéramos esto a lo poquito. Ya volvemos. Ándale, te voy a ver. Es que tristemente cuando uno se sienta a analizar la situación de este país aquí somos cortoplacistas. Desafortunadamente, Germán, es el gobierno de turno como usted lo decía ahora y como todos lo sabemos el que quiera hacer el puente pero entregarlo en su mismo gobierno. No, venga, vamos a hacer un diseño programado a los próximos 10 o 15 o 20 años. No importa quién lo inaugure. No importa quién lo inaugure. No, eso es lo que tenemos. Tenemos gobernadores que lo único que quieren es cortar cintas. Cuando los nombres si la gente recuerda los puentes y los túneles por quien lo impulsó no porque lo inauguró. Entonces, ¿qué pasa? Un alcalde gobernador llega, es nombrado, arranca el primero de enero y aquí está apretado cuatro meses para que saquen el plan de desarrollo. Entonces, en el plan de desarrollo sí, voy a hacer este puentecito, voy a hacer hablando de infraestructura. Entonces, ahí viene todo el proceso y entonces empieza y explíqueme una cosa. Entonces, ¿quién hace los estudios? O sea, el alcalde de turno dice, yo quiero hacer ese puente. ¿Quién hace los estudios? ¿Quién determina? ¿Quién tiene que ver con Valmeda ahí? O sea, ¿cómo es ese proceso? Nacho, hay muchas cosas ahí revueltas. Fue por qué hay que mirar cada caso. La alcaldía, otra para la gobernación. Digamos, yo creo que lo que está pasando particularmente en la ciudad de Medellín es que falta una institucionalidad muy fuerte. Entonces, antiguamente, la Secretaría de Infraestructura era muy fuerte técnicamente. Hoy en día no es tan fuerte técnicamente. Entonces, esto lo tienen que contratar por fuera. Y en la elaboración de esos pliegos terminan escogiendo firmas que no son las más idóneas. Yo tengo un caso reciente, no es prácticamente, no es de la Alcaldía de Medellín, es otra entidad contratante, en donde, para un simple trabajo de interventoría de obra, las principales empresas de Medellín no cumplen. y voy a decir nombres porque no me conoce, Integral, CEDIC, CCC, AIM, no cumplen. Acabamos de ver el cierre y se presentaban dos personas particulares que supuestamente sí cumplen. Y yo que llevo tantos años en esto y mis ingenieros que llevan tantos años en esto, no los conocemos. Es gente que... Aparecieron de la nada. Y los que realmente sí saben hacer no cumplen. Es que mire, requisitos, aquí estaba mirando, un proceso, entonces le dicen un perfil del director del proyecto, entonces el perfil del director del proyecto, mire lo interesante, una persona que tenga dos títulos de pregrado, dos de posgrado, tiene que ser el representante legal de la empresa y solamente se puede dedicar a eso. ¿Y títulos de pregrado en qué? No tiene que ver ingeniero civil. Ah, pues es psicólogo. ¿De posgrado o filósofo? Sí. Sí. ¿Y luego filósofo haciendo puentes y...? Eso no tiene sentido. Venga, vuelve mal. Eso hay que cambiarlo. Yo no quiero irme de lo que dicen, Germán. Entonces, por ejemplo, cuando se determina hacer cualquier obra, una calle, un puente, eso ya lo tiene preconcebido la administración. O sea, ya sabe que es un puente de cuatro vías, de dos vías, que tiene dos orejas, etcétera, y ellos dicen, esto es lo que usted me va a hacer. Ellos ya tienen los prediseños o tienen la idea o qué es. Eso es un proceso, es un proceso primero en la necesidad y entonces hay una etapa de perfectibilidad, y en la etapa de perfectibilidad se dice, hay que haber un puente de cuatro carriles con dos orejas. Listo. Y entonces, apenas se tengan eso, se saca entonces el diseño ya, el diseño definitivo. ¿Quién saca el diseño? La entidad contratante, que es el dueño, que puede ser, digamos, o la Secretaría de Infraestructura, o el Estado colombiano. Entonces, el problemita arranca en estas secretarías. Sí, señor. Ahí arranca porque son las que entregan el diseño. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, el que entregó el diseño a ese espectáculo de Puente del Tesoro fue la administración. En ese particular cambiaron el diseño. Pero el... Ah, es que... No, es que miraba. Es que miraba, Nacho. Por eso es que en el camino pasan ese tipo de cosas. Claro. Puede que la administración tenga la buena intención y queremos el puente así, pero aparecen una cantidad de intereses. Exacto. Entonces, ahí vuelvo y retomo lo que decía el mal. Listo. Ya tienen el diseño. Y con ese diseño, ellos llegan y sacan una licitación. Sí, señor. Y ahí queda... Entonces, las grandes empresas quedan de una vez por fuera porque no cumplen. Pero estos particulares, yo con yo, estos sí cumplen. Y entonces, estos son los que se van y terminan haciendo unas obras tan nefastas. No me cansaré de decir que pasa mucho y es la gran mayoría, pero no puedo analizar. Hay carros que tengo que rescatar de emplacerios. Pero mire, por eso la Cámara Comunidad de la Infraestructura viene luchando con el gobierno nacional de meter una ley en donde se obligue al pliego tipo. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Mire, hay tantos pliegos de condiciones como contratos hay. No como entidades contratantes, como contratos hay. Puro se encuentra en una entidad contratante para dos procesos similares pliegos diferentes. Venga, pero ¿y eso por qué? Porque van normalmente, van dirigidos para este que es mi amigo y para este que es mi amigo. O sea, esa es la única explicación. Podría haber pliegos tipo como usted dice, un estándar. Sí. Es decir, y eso estaría bien. Eso lo hacen. Eso lo hacen en otros países y está demostrado que es una herramienta bastante efectiva para la lucha contra esa producción. Hacer pliegos distintos es con ese objetivo para favorecer al que no quiere que ganen las licitaciones. son muy poquitos los pliegos que veo que son parecidos en algunas entidades serias, una empresa pública de Medellín, muchos de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín, muchos de la Secretaría de Infraestructura del departamento que son entidades con institucionalidad fuerte y más o menos y decentes y buenas. Pero cuando no se vayamos para los municipios usted encuentra siempre pliegos diferentes aún para procesos similares pliegos diferentes. Lo que es la contratación en los municipios está completamente dirigida. ¿Cuánto es el porcentaje? Eso siempre es que eso de una vez cualquier obra ya tiene el 15 de antemano. Eso es lo que habla la gente. El porcentaje de ley. Eso es el pospulito del mundo. Hagrame esta acera pero con el 15 y el 15 y usted me lo gustará como lo paga. Está muy cerca de la Cámara Columena Infraestructura hizo una encuesta al final del año pasado de la percepción y de la información que tenía. Muy difícil de conseguir esa información y a nivel nacional se logró detectar que el porcentaje está entre el 14 y el 15%. O sea, una hora de mil millones de pesos hay 150 millones de pesos que tiene que ir para X o Y señores y no se sabe por dónde. Si son de la administración o si siendo la administración o si son de la administración porque en última instancia el que contrata la administración entonces alguien se está llenando los bolsillos por ahí. Sí, señor. Sin duda, sin duda esto es una denuncia que nosotros hemos venido haciendo porque hay que rescatar o sea, a uno le da, tú le decías al principio, a uno le suben los impuestos y le suben el IVA y uno lo paga con gusto si uno ve que la plata la están utilizando bien y ve las obras. y nosotros tenemos como le decíamos la semana pasada es muy triste que en este cuarto de hora que estamos viviendo nosotros de desarrollo de la infraestructura y la plática la estemos gastando mal. Yo quiero rescatar algo y es que hay muchas entidades haciendo bien las cosas. Obvio. Pero aquí estamos hablando de las que no lo están haciendo bien. Porque es que hay que felicitarlos y reconocerlos. Pero el problema es que ponelo donde está. Sáquenos de una duda Germán y a mí que a Germán le pica la lengua y a mí mucho más. Este año de Odebrecht ya está capturado. Aquí porque no hay nadie en la cárcel. Si hay dos. O sea, ¿por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El caso de Odebrecht, perdóneme. Lo que pasó con el tesoro, lo que pasó con los valsos, lo que ha pasado con mucha obra. Aquí en última instancia no recuperamos un peso y usted está pagando valorización y todo estamos pagando. Eso sí vaya, vaya no la pague para que haya que destacar la una obra. Pero, ¿dónde están los responsables, por Dios? Nacho, Nacho, pero venga. Yo creo que lo que ha pasado que usted me dice que ha pasado con el tesoro y que estamos mirando, hay unos errores en donde está fallando la ingeniería, pero no necesariamente tiene que ser un carro de corrupción de coimas. Eso sí lo tengo claro. Yo no estoy... Usted no tiene que mover ese puente cuatro metros hacia un lado. No fue un problema de corrupción. No fue problema de un constructor por ahí que quiso que eso lo movieran. Lo estoy diciendo yo. O sea, mucha gente, eso ya se mueve en Medellín. La gente sabe que sí hubo en el caso de tesoro corrupción, porque ese puente lo corrieron para donde no lo tenían que correr. Y nada pasó. Un puente mal hecho no sirve. Muchas personas diciendo eso lo deberían tumbar y volverlo a hacer. Pero no, la institucionalidad calladita, la institución calladita. Y vamos a ver cómo le metemos otro semaforito debajo y vamos a ver que vamos a tapar a subirle al error. ¿Qué le están robando a todo lo antiguo? Pero venga, venga, hay un poco de noticias que pueden ser alentadoras. La superintendencia de industria y comercio acaba de crear un grupo de élite para poder investigar específicamente casos de colusión en la contratación. ¿Qué pasa? Pasa que los funcionarios públicos se supone que los investigan las fuentes de control, procurador y contraloría. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros? Que no sirven para nada. Porque es que ellos además cuando uno los llama ellos dicen no, pero es que yo tengo que tener ¿cómo se llama esto? Pues tener buena fe. Yo no puedo poner a investigar a una persona que todavía no cometió un delito. Yo presumo que él es la presunción de buena fe. Entonces, ¿qué hay que esperar? A que cometa el delito, Nacho. Entonces, pero es que mira que es evidente. Ah, no, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, no hacen nada y hemos encontrado que en la parte regional están muy politizadas. Entonces, el funcionario está tranquilo porque tiene su aliado para que que ha callado. Pero el privado que también estaba tranquilito ya se le apareció un fiscalizador no solamente la fiscal, la fiscalía sino la superintendencia de industria y comercio con un grupo de élite. Vamos a ver porque ya se ha mostrado que se investiga, se investiga y se manda para la calle. Cuando hablamos de ese 15% del porcentaje que decíamos aquí en broma que es de ley pero obviamente eso no es legal. Eso se toma como si fuera permitido. cobrarle al contratista para dar un delito. Es un delito. Es un delito. Es un delito. Es un delito. Por supuesto, pero sucede. Y entonces lo mencionábamos con el doctor Villegas antes de entrar al programa es no es por justificar a algunos de estos contratistas pero también es cierto porque ahí sí tengo que hablar en primera persona. Me han contado a mis personas que son contratistas que dicen si nosotros no le ofrecemos al funcionario o a este o al otro nunca vamos a poder participar en una licitación de estas. Si no nos metemos en el cuento en la onda en el sistema no nos tienen en cuenta. Entonces la gente o lo hace o se queda por cuenta. Pero qué buena pregunta Germán. yo tengo alguna vez estuve de la queja de varios funcionarios que decían hombre, pero es que la gente suya no se presenta. No se presenta porque ya no lo dejan entrar. O sea, los contratistas y los interventores y los constructores decentes ¿qué tienen que hacer? Seleccionar con quién contratan. Hay municipios y entidades en donde ni para qué intentan. Entonces no lo hacen. Están vetados per se. Es que no van a ganar. Es que no lo presentan porque saben que no van a ganar. Entonces, ¿para qué? Y a veces me decían a mí, sobre todo cuando hay que en la administración, hombre, pero es que a veces interventorías usted alega mucho pero sus interventores no se presentan y yo hablo con ellos y me dicen ¿pero para qué? ¿para qué José Fernando? Si ya no tenemos la más mínima posibilidad de ganar. Entonces ellos tienen que descubrir la mayoría con gente privada o con entidades serias que vuelven y repito, las hay por fortuna todavía las hay muchas. Entonces usted, pues es muy duro porque digamos que las entidades, los clientes son muy selectos, pues no son tantos como debiera ser. Hay otra cosa que me lo decían estos días, usted me dirá si es cierto o no y es que de todas maneras esto es un buen negocio, o sea, estamos hablando de unas cifras de dinero a ser cualquier puente pues vale 50.000, 100.000, 200.000, 30.000 millones, pues estamos hablando ya de la autopista de la montaña. No, ya hablamos de billones o de billones, obviamente eso no es para ganarse 50 millones. El riesgo es muy grande. Es un negocio rentable, sí, claro, por supuesto. Muy rentable, da para todo. Pues a ver, hay varias cosas, es que ha llegado a la sinvergüenzada y a los extremos en donde se cobran en cierta región del país por sentadas tan altas que no es para hacer la obra. Digamos que aquí en esta región en donde hemos detectado que hay sobornos y va a ser una atrocidad. las cifras tan pequeñas que permite hacer la obra. Pero vuelvo y repito, cero soborno contra eso, es cero tolerancia. A mí me encanta que esté pasando lo de Breach. Me encanta porque está siendo visible un problema que teníamos aquí guardado y que no lo querían decir. Y es visible porque, claro, porque es mucho dinero, porque es una multinacional y como usted lo dijo, Germán, es cierto. Pero no estaba destapado ya con los nules. No sabíamos que eso era así calladitos. O sea, era una verdad el carrusel en Bogotá y hay muchos y conocemos mucho 529 denuncias. Es que nosotros, mire, vean, ha hecho un solo proceso. Aquí hay miles de cartas mandadas a todos los entes de control de un solo proceso. Esto es un solo proceso. Esto es un solo proceso en donde nos cansamos de denunciar. Aquí usted puede ver cartas al procurador general, cartas a todos los entes de control del departamento, del municipio, de la nación, al ministro del ramo y a los periodistas y no. Yo no lo hubiera invitado. Ustedes, Germán, como me gusta mi cuenta de la infraestructura. Un solo proceso, un solo proceso de un único oferente. No voy a decir nada de este proceso, pero vaya a preguntar. Yo tengo una pregunta. Este proceso, Germán, ya enseguida a hablar de él. Usted ya sabe cuál es. Mi nombre lo tiene. Ya lo vamos a hablar, pero yo quería, cuando ustedes se han hecho que este negocio rentable, claro, porque si no, no buscarían hacer las obras, por supuesto, y están en, digamos que es legítimo que los contratistas quieran participar de estas licitaciones. Pero tan negocio es, sobre todo si tomamos el caso de Odebrecht, que se habla de 11 millones de dólares en sobornos, pues, ¿cómo será lo que van a recuperar ahí? Y ahí tienen que tener en claro en los televidentes que cuando se habla de un soborno que le paga una empresa de estas como Odebrecht a unos funcionarios de determinado gobierno, esa plata no es de Odebrecht. Aparentemente sí, pero al final termina siendo la plata de la misma gente porque eso lo recuperan después. Es decir, nosotros al final terminamos pagando los sobornos que pagan esos contratistas. Porque esa es plata de otros contratos y igual es plata de la gente. Se recupera una tristeza. Vamos a hacer para el 10 cuando quieran. ¿Qué pasó? No falta otro bloque todavía no. Este, este, esto ha sido una locura el hospital de Caucasia y miren el librito que este hombre tiene de denuncias. ¿Qué está pasando en Caucasia? Que terminó haciéndose lo que quería el hospital. Y no pudimos contra bien y maré y con todas las denuncias a todos los entes de control no pudimos parar un proceso que a nuestro juicio era un proceso que no cumplía los principios de la contratación estatal. Eran platas que se habían conseguido con mucho trabajo a través de la gobernación y que la giraron directamente al hospital de Caucasia. De manera que con mucha tristeza lo digo pero no hay forma aquí seguramente ¿Qué cosas raras encontraron ustedes aliento de este tipo de denuncias? No, es que uno empieza a mirar una cantidad de exigencias que son pliegos dirigidos también. Que son pliegos dirigidos en donde no lo cumplen una sola persona. Aquí en particular las personas las empresas que llevan muchos años haciendo hospitales en esta región y en Colombia que sí saben de eso no podían decirlo. Hablemos de casos no tenían experiencia y suprimos que quien se lo ganó los que han hecho el hospital Pablo Tobón la clínica Medellín de Occidente el Pablo Tobón Uribe la fundación y saben cómo es eso y no cumplieron no tenían las piensas suficientes lo curioso es que quien finalmente sí cumplía no lo conocíamos nosotros llevamos 25 o 30 años en este negocio y nunca habíamos visto pedimos la certificación en cámara de comercio y era una persona que no era experta en construcción de hospitales. ¿Ese hospital va a quedar mal construido o qué le va a pasar a ese hospital en específico? Lo que nos dijeron en su momento es que en noviembre lo terminaban noviembre del 2016 yo tuve oportunidad de pasar allá en enero y todavía no lo han terminado creo que falta todavía plata para poderlo terminar la vieja historia yo creo que casos como esos no se pueden volver a presentar y yo creo que hay que empezar a ser los visibles y hay que empezar a decir también con toda la tranquilidad y es que los entes de control no sirven para nada. Volvemos con ustedes con esta situación tan preocupante pensamos que solamente era Odebrecht y los Nulles no señores en Antioquia la cosa está ocurriendo y está muy callada. Algo está pasando con la infraestructura desafortunadamente y ahora lo más grave es que se va a prender un ventilador como dicen por ahí gigantesco pero que bueno tengo entendido que le pasó a las personas de Conalbías su expresidente está detenido en el búnker de la fiscalía gravísimo porque por ejemplo Conalbías tengo entendido que Conalbías estaba en este cuento de la carretera Marinilla el Peñol como con intenciones de la concesión o algo así pero no no están entonces esto se va a volver que mejor dicho este ventilador en que nos va a afectar porque entonces va a retrasar toda la infraestructura sin duda es un efecto negativo preocupante acuerde que ahora tenemos pues unas obras de cuarta generación que son financiadas pues por por todo el sector financiero que es muy sensible a estas cosas noticias que no son bien recibidas por o son recibidas con mucho nervios por el sector financiero y eso va a endurecer las condiciones de desembolso o sea es un tema que en donde el sector pierde creibilidad nosotros tenemos que llamar a las buenas firmas a las firmas serias tenemos que colaborar para que los contratos salgan contratos bien diseñados con procesos transparentes eso es bueno para todos yo quiero resaltar esto está bien hablamos de lo malo y está lo malo pero hablemos de lo bueno hay muchas cosas buenas una de las cosas buenas que vamos a empezar a ver es que nosotros estamos muy confiados en que las obras de cuarta de cuarta generación que en antioquia hay ocho van a salir bien y van a salir bien porque se demoraron cuatro años estructurando con una persona seria con una entidad seria como es la ANI y detrás de eso hay contratistas muy serios hay empresas muy serias y hay una banca que está haciendo que las cosas se hagan con mucho rigor yo no creo porque leía un dato en estos días entonces ya empezamos a hablar de sobrecostos usted supo que valía 16 billones ya vale 20, 20, 20 no es exactamente ya se habló de 4 o 5 billones de precios pero hay que entender que eso no es un sobrecostos sino que es normal que cuando usted pasa de una etapa de lo que nosotros llamamos fase 1, fase 2 a fase 3 se llega a niveles digamos más precisos de investigación se encuentra realmente lo que hay que hacer ahora y es muy normal que hayan más costos hay cosas que hay que mirar por ejemplo exigencias ambientales que han aparecido nuevas o exigencias prediales entonces son procesos esta mañana estaba con algún afiliado de una concesión en donde tenían más o menos estimado que iban a tener algunos problemas en el 20% de los predios ya no lo tienen el 20 lo tienen en el 80% por una resolución que salió hombre esa resolución que hace pero lo que hace es que de una vez vamos arreglando las cosas bien haciéndolas bien hechas pero van en el camino correcto o sea el hecho de que estén costando más necesariamente es que haya plata de más por debajo es simplemente que se están conociendo información más detallada y es bueno que se diga desde ya cuánto va a costar mire yo le voy a poner un caso en el parque vial del río Tapu Nové y fíjense bien las palabras que utiliza el alcalde de la ciudad de Medellín hay costos adicionales de 100 mil millones de pesos no sobre costos es que la licitación como salió salió pero no cogía el 100% de las obras el alcalde llega y dice no venga hagamos esto de una vez para que cuando entre en operación entre completo cuánto necesito más 100 mil millones de pesos más eso no quiere decir que la obra que estuviera contratada valiera 100 mil millones de pesos más sino que faltaban por contratar 100 mil millones en equipos electromecánicos en una estación de bomberos en una cantidad de cosas adicionales en cuarta generación los bancos están siendo más estrictos que el mismo gobierno entonces los bancos quieren que cuando se empiece la obra no haya ningún problema durante la ejecución de la obra porque es la plática de ellos y eso lleva también son de esos que yo con yo señor no señor ese proceso nos deja muy tranquilos hay firmas muy serias hay unos procesos que fueron avalados muy transparentemente usted no tenemos ni una queja en esos procesos venga yo le hago una pregunta de esas suspicaces y malas y usted cree que no era una firma muy seria pero no estaba en este proceso de la cuarta generación pero en su momento era una firma muy seria cuando entró aquí al país ah no vamos tranquilos porque no hay veces será que va a pasar lo mismo con las cuatro es que le estoy metiendo suspicaces y mal pensamiento con los resultados no podemos bajar la guardia tenemos que estar vigilantes y todo el mundo tiene que estar vigilante y tiene que denunciar afortunadamente hoy en día Nacho las redes sociales funcionan muy bien entonces los secretos son muy difíciles de guardar doctor usted mencionaba esto de la corrupción y hablaba de esa alianza nefasta entre los privados y los políticos o sea ese tema de los políticos no podemos tampoco echar digamos que en el mismo saco a todos los políticos porque hay unos muy buenos habrá algunos buenos esperemos que así sea pero hay otros que ahí está también el digamos que el inicio de la corrupción el tema de los políticos metidos con estas y de la financiación de campañas claro sin duda alguna sin duda alguna y eso si lo hemos detectado nosotros eso es voz popli y es que utilizan la contratación para poder recuperar la plata financiada de la campaña eso es un tema que hay que ponerlo en la mesa porque hay que buscar el salario una recupera no por nada más en la vida si uno no entiende los políticos como hacen no además una campaña si usted mira los costos son completamente absurdos completamente absurdos una alcaldía de un municipio de 50 mil habitantes eso no hay con que pagarlo no no y hay que recuperar se recupera con esos contratos estamos se recupera con los contratos y es lo que queremos denunciar y lo que queremos estar vigilantes y eso no puede ser y eso es lo que tenemos que vincular por eso queremos los pliegos tipo y por eso también nosotros aunque sabemos que no es fácil pero pero buscar que la financiación de las campañas políticas sean por parte del estado y no por la parte privada cuánto nos va a costar todo este caos que tenemos con el brech y no lo digo solamente en plata porque de pronto no se ha hablado del tiempo o sea frenar todas las obras ya eso se va a volver una cosa que a la vuelta de 10 años no va a estar terminada no Nacho ayer hicimos una evaluación así rápido que pasa con la Belén por ejemplo con el gobierno del río Magdalena y que va a pasar con Ruta del Sol Tramodos que son dos de los proyectos más importantes de Colombia o sea Ruta del Sol es la carretera más importante que va a tener este país el retraso que nos llevamos en otros bases de dos años mínimo mínimo ¿cuánto cuesta al país dos años de no tener esa infraestructura? era mejor una calculadora que aguante y eso no era mejor obligarlos a terminar y después echarlos del país aquí con una escoba era premiarlos no yo no sé si premiarlos pero en última instancia usted ya está pagando tres puntitos más del IVA yo también y todos pero de cuenta todas estas irregularidades no se puede hay que no pueden dejar pasar y hay delitos que no se pueden dejar pasar eso tiene que ser así con todo el dolor lo que hay que hacer es muy juiciosos para que los procesos del principio sean muy transparentes y tratar de hacer una selección de empresas nosotros tenemos un código de autoregulación y nosotros Odebrez era afiliado a nuestro lo tuvimos que en una sesión extraordinaria lo tuvimos que echar y fue echado el gremio y nosotros tenemos estamos citando para las asambleas de ahora en febrero de este año y nosotros vamos a remodelar el código de autoregulación porque vamos a volver más estricto y más operativo o sea simplemente este es el momento de empezar a depurar digamos por eso yo irónicamente este absurdo proceso de Odebrez lo tenemos que aprovechar para poder sanear estas cosas ¿qué obras ve usted y habla en Medellín está como quieto Medellín está terminando las obras que fue el alcalde anterior en este momento no vemos todavía ni plan del tranvía a la 80 o sea todo supuestamente está estructurando pero no vemos todavía nada ¿qué ve usted? está muy frenado Medellín en infraestructura y ¿qué le gusta del gobernador de Antioquia? que ese hombre sí está pues como muy metido en el cuento de la infraestructura así que ya me lo cuenta después de esta pausa ándale bueno la pregunta es Medellín en específico nuestro alcalde está concentrado en la seguridad y aquí está bien veníamos de un alcalde anterior de mucha infraestructura de mucha obra nos dejó a todos pagando valorización y ya se están empezando a ver resultados buenos o malos pero se están viendo resultados que pensar pues que tengamos esos lunares porque no todos han sido malos no todos han sido malos personalmente Parque del Río me encanta obra hecha en tiempo récord bien hecha bien contratada sí, sí, sí bueno entonces como ve Medellín y como ve Antioquia el gobernador habla de carretera el Peñol habla de yo no sé qué bulevares habla de bulevares habla de hacer una doble calzada en Llano Grande bueno en final lo va a empezar al revés va a pasar por el gobernador de Antioquia mire el gobernador siempre ha sido un ejecutor y empezó ejecutando él ya tiene obras concretas yo permanentemente estoy hablando con la gobernación y la vegetal de infraestructura y hay obras y van a sorprender ustedes muy rápidamente que van a salir concretas dobles calzadas en el oriente van a haber unos arreglos en el norte del Valle Aburrá está pavimentando carreteras hombre bien el gobernador está haciendo las cosas bien el gobernador es un ejecutor de obras y creo que lo está haciendo bastante bien tiene un secretario de infraestructura con mucha experiencia el doctor Quintero Gilberto con el cual le hablamos permanentemente y nos consulta mucho para que los procesos salgan lo mejor que se puede en el oriente rápidamente por ahí se habla de una transversal que me dice que no es tan cierta transversal porque no hay estudios ni hay nada hoy conocí los estudios fase 3 hoy con el estudio fase 3 pero cual la que va desde el colegio vermon atravesando ya no arranca en vermon arranca un poquitico arranca 600 metros adelante del peaje esperemos que si los diseños ya vio los diseños sí señor muy bien que más sobramos tanto tomar hay más dobles calzadas hay dobles calzadas de al hablar del aeropuerto del rompón del aeropuerto a la t de llano grande el rompón del aeropuerto a la t del aeropuerto va muy adelante el poder hacer doble calzada de santuario hasta puerto triunfo ok así pues rápido le estoy contando veo veo obras y además de esas dobles calzadas van ciclovías yo no estoy haciendo campaña aquí al gobernador simplemente lo que estoy viendo si ya estoy viendo eso parque del río va o no va ya están caminando claro se está haciendo el contrato estaba caminando yo creo que va dentro del programa va bien tenemos una solicitud del alcalde de hacerle un seguimiento a la obra tengo también una solicitud de mi junta de hacerle un seguimiento para que eso no salga bien pero usted me decía entonces también del alcalde mire normalmente cuando un alcalde llega pues pasa el primer año ahora lo mencionaron sacando el plan de desarrollo y recibiendo todas las obras digamos que son estilos diferentes entonces mientras se acomodaban con la gente nueva ese primer año es de muy pocas obras hemos venido trabajando con la administración del alcalde y tiene obras listas para salir él ha dicho que el año 2017 es el año de las obras hay un listado de obras y priorización sé que le están trabajando bastante bien sé que el tranvía está jugado con el tranvía obras para lanzar no obras para terminar para iniciar y terminar y en eso también ha sido serio y el alcalde le toca terminar y él sabe que las tiene que terminar el caso de parque del río 11b es una obra que viene el día anterior y es la que determinar y la que determinar bien terminada digamos que hubo algunos retrasos pero el 2017 tengo un listado de obras concretas en donde le está más haciendo seguimiento y en el programa hablan de que se empiezan en el 2017 y muchas de ellas se terminan en 2017 otras no por su magnitud ah pero callecitas pues de 500 metros no, 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 no que le han visto en el mismo año en el mismo año de pronto para inventar ahí la cera las de las que se entregan en 2017 y son obras de menor impacto pero por ejemplo lo va a mencionar dos en este momento el mismo parque vial del río etapa 1b y la prolongación de la vida regional en el norte que finales lo perde Medellín de hace muchos años de manera que usted cree que el parque del río 1b lo saquen rápido porque la primera la hagan muy rápido la hicieron en tiempo récord no, no, no sí porque había unas condiciones contra actuales de trabajar 24 horas en la etapa 1b no quedó eso la etapa 1b está previsto que te hagan más tiempo desde el inicio de la obra porque lo que se trata también un poco es de que la ciudad no colapse durante la construcción nosotros estamos trabajando con la administración para poder hacer unos planes digamos de unos planes viales que no colapsen la ciudad porque es que es el corazón de la movilidad de la ciudad bueno ahí sí hay algo que decir porque colapsa pero se demora más el colapso es decir eso es más tiempo de las incomodidades uno se incomoda pero se está haciendo la primera parte se está haciendo un estudio bien juicioso con la experiencia que se tuvo en la primera etapa pero la idea es que no sea tan traumático yo quería preguntarle porque estamos comenzamos hablando de la corrupción y luego estamos hablando de las obras que se están haciendo aquí pero volver sobre ese tema de la corrupción porque hablamos de Odebrecht hay plata metida en una campaña política reuniones con hijos de expresidentes cosas de esas que no gustan a nadie con esto que se destape con lo que se está conociendo ahora y que esperemos que se ahonde más ¿usted cree que si vamos a lograr algún día librarnos de este flagelo de la corrupción? Vea hombre la vida le enseña a quitar muchos paradigmas a uno le enseñan que uno no puede ser medio corrupto y que uno o es blanco o es negro pero gris no nos ha tocado estudiar mucho corrupción a mí particularmente me ha tocado estudiar mucho corrupción y los tratadistas más grandes de corrupción terminan diciendo algo que lo asusta a uno y es que la corrupción siempre ha existido desde Gengis Khan creo que el primer problema de corrupción que se conoce que está dateado desde Gengis Khan hace miles de años y corrupción hay en todos los países del mundo en mayor o menor grado en Dinamarca hay corrupción es muy poca pero la hay entonces eliminar la corrupción es muy difícil algún expresidente ya fallecido decía que llevar la corrupción a sus justas proporciones y cuando uno ve Bertrand Despedible es un tratadista es hoy en día considerado como el asesor más interesante y más importante en lucha contra la corrupción y él dice que la corrupción hay que manejarlas en niveles tales en que no afecten negativamente a la sociedad yo creo que hay que trabajar muy duro con eso hay que trabajar pero para poder trabajar duro con eso tenemos que reformar la ley reformar las instituciones y sobre todo mucha educación y mucha y mucha cultura política mucha denuncia mucha denuncia yo creo que mucha transparencia los procesos están demostrados que en la medida en que lo conozcan la gente la gente puede denunciar y puede decir y hace que los procesos sean digamos correctos ¿se me acaba el tiempo sí o no para hacerle la segunda pregunta? ¿alguna vez le han hecho a usted algún ofrecimiento para que usted no se meta en un proceso? a mí no ¿por qué? yo creo que la gente sabe con quién se mete y a quién hace propuestas uno podría decir que la Cámara Colombiana de Infraestructura en sus bases tampoco ha tenido ese problema no, la Cámara como Cámara como institución jamás jamás a usted no le han dicho frene a investigar este hospital de Caucasia por Dios y venga que le voy a poner una platica y empanada porque ya las ponen aquí las ponen para en otras partes lo pone bueno alguna vez si me han dicho frene pero no por platica sino porque las consecuencias son más negativas o sea lo han amenazado sí, claro por supuesto ¿le conviene quedarse callado? sí, señor ¿le conviene no? no hable más sí, señor ¿se ha quedado callado? no no yo sigo hablando mira aquí estoy hablando es por convicción simplemente es por convicción yo creo que que uno tiene una responsabilidad social y parte de la mía es mostrar y hacer que las cosas salgan transparentemente y defender un sector que adoro que represento en donde hay mucha gente buena pero no puede ser por dos o tres malos que tengamos nosotros tan mala fama y tenga yo tantos empresarios tan buenos y que estén como decimos vulgarmente llevando el bulto pero usted me ha preocupado porque usted cuenta ya tengo un caso aquí puntualmente donde he hecho todas las denuncias habidas y por haber ya usted como que se la acabaron las distancias usted no tiene ustedes como institución con eso no pueden demandar a eso a las contralorias venga voy a demandar la contraloría ¿por qué? porque no me hacen caso y miren esto o sea, usted se la acabaron las distancias Nacho, porque lo dije en el transcurso de este programa la ley la han perfeccionado tanto que hoy en día ser corrupto en el sector de la construcción no es ilegal esa es la conclusión ser corrupto no es ilegal desafortunadamente a eso nos ha llevado este bricueto de leyes de normatividad porque somos un país lleno de normas que en el fondo echa la ley como siempre lo digo echa la trampa hay perdón Nacho antes de que terminemos algunos aspectos que digamos que también afectan eso y es la pérdida de valores eso de la ética moral esas cosas que van más allá de la ley que está bien que usted en un contrato no esté infringiendo la norma pero sabemos que hay corrupción ahí ahí es de qué tipo de persona soy yo Nacho termine Nacho y Germán mire por eso la cámara dice esto no es de ley esto no es legal esto es de buenas prácticas y nosotros tenemos un manual de buenas prácticas y esas buenas prácticas van en el sentido que usted está diciendo es una empresa que tiene que ser ética y tiene que manejar una moral adecuada y una responsabilidad con su profesión y con la sociedad y conozco unas muy buenas aquí en Medina de eso damos de las grandes empresas medianas y muchas pequeñas usted está haciendo un estudio sí señor de qué sobre la responsabilidad de los ingenieros o la situación de los ingenieros en este país estamos haciendo un estudio de caracterización del sector de construcción lo invito hablemos de eso sí interesante o ve será que también a los ingenieros les hace falta es decir usted me contrató esto señor pero es que yo creo que eso no está bien no lo debemos hacer así no es hágalo porque lo tiene que hacer a los ingenieros les hace falta gracias hombre ha hecho encantado usted muchas gracias hermano hermano impactado sabe que con esperanza con esperanza tal vez en ese tema de los entes de control pero digamos que para eso estamos nosotros usted y yo esto de visibilizar estos medios de comunicación para que se sepa que no queda solo en el papel sino que estamos allí y que la gente lo conozca y la gente si se hace control también hace denuncia yo creo que se puede avanzar hay una solución buena, bonita y barata mándele todas las catecas a cualquier jueza allá en Miami o en Nueva York y verá que sí le funciona sí o no que descanse muchas gracias